Yo soy fundadora aquí en la localidad de Ocons del Suba, del asunto de los grupos de personas mayores hace alrededor de 25 años en el barrio Bilbao. Era un barrio todo lleno de barro, era solo fango. Empezamos a trabajar con la señora Blanca, que venía de integración social y empezó a darnos unos chocolates el día martes. Empezamos a reunir los viejitos y de pronto entonces después ya me uní con el Instituto de Recreación y Deporte, en donde fuimos enviados al salitre, en donde nos entrenaron haciendo campamentos, haciendo diferentes ejercicios y cosas de teatro para fortalecer más el grupo. En diciembre de ese mismo año nos iban a terminar el grupo allí porque habíamos muy poquitos y entonces yo en ese momento me dispuse a visitar todos los hogares donde habían viejitos para fortalecer el grupo y así fue que lo fortalecimos y creció el grupo en gran manera. Después la Junta Comunal nos cedió un terreno de 603 metros que allí funciona, la casa del abuelo Bilbao. Allí fui fundadora, allí como pudimos recogimos medios para arreglar el terreno y después de que recogimos, arreglamos el terreno, la Junta Comunal nos ayudó con unos posterías de la luz, la cerramos, hicimos una cabaña en donde nos reuníamos, después el Instituto de Recreación y Deporte nos envió buses para llevarnos al instituto, salieron en muchas ocasiones con ellos, los abuelos jugaban dejo y rana, allí pudieron participar y conocer verdaderamente lo que valía la persona mayor. Nos hemos reunido también en Suba, allí compensadamente con el instituto en donde también estamos las líderes allí reuniéndonos. Yo de todas maneras seguí trabajando con integración social porque aquí en toda la tierra sabemos que hay muchos viejitos que no tienen nada con qué desayunarse y de todas maneras se crearon los bonos para las personas mayores en donde estuve ayudando y formamos en ese entonces una Junta Comunal que era de todas las personas mayores de Suba. Estuvimos, yo estuve trabajando como la tesorera y estuve colaborando con el presidente para sacar los estatutos y todas las cosas para poder fortalecer esta Junta y poder ir a visitar los grupos y poder pedir ayudas al gobierno. En adelante, después entonces ya llegaron las ayudas para unas personas mayores con unas cartas en donde les empezaron a ayudar con cobijas, con camas, con onrosa, con paseos, con un bono que les estaban dando en ese entonces. Después yo seguí trabajando con integración social, se fortalecieron las ayudas para las personas mayores, empezaron a trabajar ya con la alcaldía, después trabajaron también con la ayuda del gobierno, que se sabe que hay tres modalidades de ayudas para las personas mayores en donde están recibiendo en este momento, reciben solo la suma de 120 mil pesos. En ese momento yo estoy triste porque de ese entonces a este entonces las personas mayores no requieren, no requieren sino de esos centavos y hay muchos pagan arriendo, pagan arriendo y muchas veces no tienen con qué alimentarse. Más adelante, de todas maneras, yo seguí trabajando, estuve trabajando en un entonces con el Instituto de Bienestar Familiar, en donde me ayudaron en un tiempo con un comedor comunitario para las personas mayores, lo cual fue una buena ayuda, pero de todas maneras, por circunstancias de la vida que ocurren en las situaciones, tuvimos que acabar con dichos comedores en toda la localidad. Pero de todas maneras, yo sigo trabajando con integración social en donde estamos trabajando para conocer las situaciones y las anomalidades que hay en las personas mayores de la localidad, lo cual es importante porque sabemos que estamos sufriendo por la salud, la salud para el viejo es muy terrible, porque los pobres viejos hay unos que no hay quien los vea en la casa y yo siempre sigo luchando por eso porque hay muchos viejitos que viven solos, no hay quien los visite, no hay quien los acompañe a una cita médica, no hay quien los ayude y eso a mí me duele, me duele muchísimo porque de todas maneras somos ausentes a las instituciones. Las instituciones no se dan cuenta de este gremio, de estas necesidades.